El trabajo social es esta ciencia que nos ayuda a comprender al adulto mayor, desde la visión de qué determinantes lo rodean. Necesitamos nosotros conocer en qué contexto se desenvuelve el adulto mayor para poder incidir favorablemente en lo que va a ser su tratamiento aquí en la clínica geriatría. Necesitamos que el adulto mayor se comprometa, el adulto mayor, la institución y la familia, ya que de esa manera podemos lograr un avance favorable en la mejora de su salud. Que sea sensible de su propia condición, también tomando en cuenta lo que él quiere, lo que necesita, lo que expresa y lo que demanda, entendiendo su contexto, entendiendo su dinámica familiar, con qué recursos y herramientas cuenta, las cuales nos posibiliten ayudarle en el proceso de mejora. Y se compromete cuando él es consciente de su propia salud, cuando es sensible en cuanto al autocuidado responsable. O sea, si bien es cierto voy a una institución que me presta atención médica, pero también requiero yo compromiso, compromiso en cuanto a acudir a mis citas, tener adherencia a tratamiento. Y la familia no debe de desentenderse del adulto mayor, porque vienen, lo atendemos, pero en casa se hace también un largo proceso de mejora. Estar al pendiente de sus medicamentos, auxiliarle en lo que el adulto mayor requiera, cumplir con el papel de la familia, de esta figura de afecto, apoyo y amor. El núcleo primario de afecto que es la familia. El núcleo primario de afecto que es la familia.